Hay grandes historias, y esta es una de ellas. Ingenio La Unión está ubicada en Santa Lucía, Cochumalhuapa, departamento de Escuintla, en la costa sur, tierra privilegiada para el cultivo de la caña. La Unión es una empresa familiar que adquirió en 1950 la finca Los Tarros, contando con un pequeño trapiche. Años después, con nuevas instalaciones y equipos más modernos, empezó el reto de la construcción de Ingenio La Unión, que inició su operación en la zafra 1969-1970. Un producto de calidad mundial. El compromiso de hacer bien las cosas, y sobre todo, la visión de ser líderes en caña, azúcar y energía, hacen de nuestra organización una de las agroindustrias más importantes de la región. Muchos años de trabajo basados en investigación científica, aunados a la experiencia de directivos y equipos de personas talentosas, apasionadas por los logros, nos han permitido alcanzar una posición sobresaliente en la industria del azúcar. Somos una empresa agroindustrial comprometida en generar valor agregado para nuestros colaboradores, clientes, accionistas y todos los grupos con quienes nos relacionamos. Creamos riqueza social, laboral, ambiental y económica para contribuir con un país más próspero y desarrollado. De noviembre a mayo, se llenan de alegría nuestros campos. Se realiza la cosecha de la caña, la zafra. Cortar, transportar y procesar toneladas de caña al día, hace posible proveer empleo directo e indirecto a miles de personas, creando fuentes de trabajo dignas. Como miembro activo de la sociedad, contribuimos con la sostenibilidad ambiental. Por eso velamos por que todos nuestros procesos sean ejecutados de manera responsable con el ambiente. Somos parte de este maravilloso planeta, el cual respetamos y cuidamos. En campo, logramos una alta productividad basada en el manejo de un paquete tecnológico que incluye desarrollo de nuevas variedades de caña y la utilización de agentes biológicos para el control de plagas, entre otros factores agronómicos. Se realizan estudios para la conservación de los suelos y se facilita la infiltración del agua de lluvia, generando mayor recarga hídrica a los acuímeros. En el riego, se utilizan técnicas avanzadas más eficientes en la distribución de agua y una reducción en el consumo de combustibles, con equipos de tipo aspersión y mecanizado. Así se obtienen mejores resultados en la producción de caña. La Unión utiliza dos sistemas de corte, el manual, generando empleo digno a un gran número de colaboradores procedentes de varias regiones del país y el mecanizado que permite, por medio de la tecnología, cosechar, picar y cargar la caña de forma automática. Hemos desarrollado y damos mantenimiento a caminos internos por los cuales circula el 90% de la caña que se traslada al ingenio y solamente 10% circula por carretera nacional. Convertimos el dulce jugo de la caña en azúcar y energía. En la fábrica se obtienen los mejores estándares de producción de la industria en procesos como recuperación de sacarosa y producción de electricidad a partir del bagazo, generando energía renovable. La Unión fue el primer ingenio en el mundo en usar motor de energía alterna en los molinos, junto a sistemas electrónicos que controlan cada una de las fases de producción. Desde la Zafra 2006-2007, la Unión implementó la limpieza de caña en seco, la cual se limpia mecánicamente. Este innovador sistema evita el uso de millones de galones de agua y permite más rendimiento de azúcar en la caña. Luego de la fase de clarificación y evaporación, obtenemos la dulce meladura que se convertirá en azúcar de diferentes calidades, cruda, morena, estándar y refinada. Se han implementado equipos y sistemas para la correcta utilización del agua, logrando una importante reducción en su uso. Los residuos de la caña cargados de nutrientes son utilizados en el campo como abono orgánico. Eficiencia en el proceso. La Unión se ha caracterizado por ser una empresa de vanguardia basada en la eficiencia integral de sus procesos en campo, fabricación, comercialización y en general en todas las áreas. Esto nos hace ser más eficientes. Nuestra misión, ser líderes en caña, azúcar y electricidad, trabajando en equipo. La Unión ha alcanzado una posición muy importante en la agroindustria azucarera de Guatemala. Ha logrado altos indicadores de eficiencia. Mayor productividad de azúcar por hectárea en sus plantaciones con los costos más bajos de producción. Mayor rendimiento de azúcar por tonelada de caña. Mayor eficiencia por tonelada de caña en la producción de energía eléctrica. Nuestra azúcar llega a los consumidores. Contamos con la preferencia de los clientes directos, así como de las compañías comercializadoras más importantes a nivel mundial. Exportamos a Estados Unidos, el Caribe, América del Sur, Europa, Asia y África. Somos una empresa sólida y confiable, respaldada por un equipo que vena porque todos sus procesos sean realizados en forma sostenible. Ingenio La Unión ha recibido certificaciones de calidad y reconocimientos por su compromiso en la mejora de procesos de gestión, tales como ISO 9001-2008, FSSC 22000, Halal, Gosher, los cuales nos respaldan ante el mundo como una empresa sólida y confiable. El activo más valioso, nuestra gente. El objetivo general es contar con las personas correctas en el lugar correcto, en el momento correcto, impactando de esta forma en la cultura de nuestra organización. Nos enfocamos en Generar para los colaboradores un ambiente laboral saludable y seguro. Brindar oportunidades para que fortalezcan sus habilidades y capacidades y así impulsar en ellos su carrera profesional. En Ingenio La Unión, vivimos nuestros valores. Contamos con un código de ética y conducta que rige la forma como hacemos negocios. Establece claramente nuestra relación de forma ética con los diferentes sectores de negocios y mercados mundiales. La Unión trabaja por un mundo mejor, con responsabilidad en todas sus actividades. Los programas de responsabilidad social empresarial son un compromiso asumido desde hace muchos años y comprende tres áreas. Educación Cultivamos valores educativos con programas de educación primaria, secundaria, técnica y universitaria para los colaboradores y sus hijos. Contamos con el Centro Educativo La Unión, que ha logrado posicionarse entre los mejores de la región. Ofrecemos programas innovadores académicos especializados como el Bachillerato con Orientación Laboral y el Bachillerato para Adultos. También tenemos alianzas con INTECAP y universidades, lo que permite que nuestros colaboradores realicen sus estudios universitarios y de posgrado. Salud Contamos con programas de salud para las comunidades, facilitando jornadas médicas y odontológicas que se realizan periódicamente en las áreas de influencia. Medio ambiente y sustentabilidad como estrategia La Unión trabaja en el marco del desarrollo sostenible comprometida con la conservación del medio ambiente, administrando eficientemente los recursos y desarrollando programas para mitigar los impactos de todas las actividades productivas. Diseña y ejecuta programas de capacitación, información y divulgación para lograr conciencia ambiental entre todos los diferentes sectores. Ingenio La Unión asumió la responsabilidad de trabajar en forma científica a través de estudios hidrológicos y topográficos los mecanismos de control de inundaciones desde el año 2006. A través de diferentes proyectos se ha logrado proteger a las comunidades, la infraestructura vial y los cultivos de caña de azúcar en alianza con municipalidades y comunidades cercanas. Convencidos de la importancia del medio ambiente, el 21 de julio de 2010 se inauguró el Jardín Botánico ubicado en Finca Los Tarros, con una extensión de 6 hectáreas que reúne 130 especies nativas de la costa sur. Los colaboradores motivados, sanos, capacitados y en un buen ambiente de trabajo tendremos una base sostenible para lograr un alto nivel competitivo. Ingenio La Unión entrega a la humanidad energía y alimento en equilibrio con el medio ambiente y en armonía con la comunidad. Somos parte de un gran equipo que con dedicación, empeño y pasión contribuimos a un mundo mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!